Una linda, una linda morenita con sus ojitos grandotes y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero con el alma, tiene un cuerpo tan bonito que me hace perder la calma Flor morena, eres la más hermosa, flor morena, más linda que una rosa Flor morena, muy pronto vas a ver, flor morena, me tienes que querer De las flores, de las flores del jardín, esta tiene que ser mía, tiene que ser para mí Hace tiempo que yo la quiero cortar, pero dijo el jardinero, primero te has de casar Flor morena, eres la más hermosa, flor morena, más linda que una rosa Flor morena, muy pronto vas a ver, flor morena, me tienes que querer De las flores, de las flores del jardín, esta tiene que ser mía, tiene que ser para mí Hace tiempo que yo la quiero cortar, pero dijo el jardinero, primero te has de casar Flor morena, eres la más hermosa, flor morena, más linda que una rosa Flor morena, muy pronto vas a ver, flor morena, me tienes que querer Flor morena, eres la más hermosa, flor morena, más linda que una rosa Flor morena, muy pronto vas a ver, flor morena, me tienes que querer ¡Hora, huevón! Pero mamá, ¿qué te puede? Estamos ensayando la canción, mijo La canción es esa, la Estaba lento, madre ¿Cuál, cuál, cuál? También no acuerdas Flor morena